No hay nada más triste que las lágrimas de una persona buena. Hoy vamos a explorar la conmovedora y a la vez desgarradora historia de Robin Williams, un actor que nos hizo reír, pero cuya vida personal fue mucho más compleja. Robin Williams fue uno de los grandes artistas de nuestra era, y aunque algunos lo recordamos como uno de los comediantes más divertidos de todos los tiempos, su talento iba mucho más allá que la comedia. Se destacó no solo en hacernos reír, sino también en roles más dramáticos que conmovieron a millones de personas. Robin fue un maestro en su arte, desde sus espectáculos de stand-up en pequeños bares, hasta sus icónicas actuaciones en la pantalla grande. A lo largo de su carrera fue nominado a cuatro premios de la academia, ganando uno por su inolvidable papel en Good Will Hunting. Quizás su habilidad para el drama se debía a algo más profundo, una lucha interna que reflejaba el famoso chiste del payaso Pagliacci, un hombre deprimido acude al médico en busca de ayuda, y el médico le recomienda ver al payaso Pagliacci para animarse, pero resulta que ese hombre y el payaso son la misma persona. Es un ejemplo claro de cómo la comedia puede servir para ocultar problemas internos, y Robin Williams no era la excepción. Detrás de su vida aparentemente llena de éxitos, sufría de una profunda depresión. A lo largo de su vida lidió con problemas personales que a menudo escondía bajo su peculiar y salvaje sentido del humor. Los inicios de Robin parecían prometedores. Creció en un entorno privilegiado, siendo el hijo de uno de los ejecutivos de Ford, y vivía en una mansión de 40 habitaciones, en Bloomfield Hills, Michigan. La familia incluso tenía servicio doméstico. Robin asistió a la prestigiosa escuela Detroit Country Day School, donde llegó a ser presidente de su clase, destacando en diversas actividades extracurriculares. Sus compañeros lo recuerdan como una persona simpática, divertida y muy carismática. Era alguien acomodado, inteligente y muy popular. Sin embargo, la realidad en su hogar era diferente a lo que parecía. Sus padres, muy ocupados en sus propias vidas, no pasaban mucho tiempo con él. Y Robin creció mayormente solo. Su única figura constante era una empleada doméstica. Recibió una beca para completar sus estudios, en Juilliard, pero abandonó la escuela en su tercer año para dedicarse a la comedia stand-up, en el área de la Bahía de San Francisco. Como era de esperar de alguien con este talento, Robin rápidamente encontró el éxito en la comedia. Comenzó a actuar en varios clubes de Los Ángeles a mediados de la década del 70, y en 1979 ganó su primer Grammy al Mejor Álbum de Comedia, por su show en vivo, Reality, What a Concept. Este fue solo el inicio, ya que a lo largo de su carrera terminaría ganando un total de cuatro Grammys. También tuvo un gran éxito en la televisión, interpretando al excéntrico extraterrestre Mork en la serie Mork y Mindy, que se emitió entre el 78 y el 82. Su carrera parecía ir viento en popa, pero algo oscuro surgió en la escena de la comedia a finales de los años 70. Sustancias. Williams pronto desarrolló una adicción al polvo blanco y a Nicole. Su amigo Bob Davis recuerda lo impactado que estuvo al ver cómo Robin se había sumergido tan profundamente en la cultura de las sustancias. En una ocasión Davis relató que vio a un fan ofrecerle polvo blanco a Robin en una cuchara, y él sin dudarlo la respiró toda. Robin también empezó a beber para mitigar los intensos efectos del polvo blanco. El director Howard Storm recuerda cómo Robin pasaba noches enteras de fiesta, consumiendo sustancias, bebiendo y metiéndose en problemas, lo que afectaba su rendimiento al día siguiente en el set. La situación llegó a un punto crítico en el año 1982, cuando su amigo cercano John Belushi falleció debido a una sobredosis. Después de mezclar polvo blanco con la pequeña héroe, en un cóctel conocido como Speedball, el fallecimiento de Belushi devastó a Williams. No solo porque eran amigos, sino también porque había estado de fiesta con él esa misma mañana. Esta tragedia tuvo un profundo impacto en Robin, y con su primer hijo en camino, decidió dejar las sustancias y la bebida. Más tarde le diría a la revista People que el fallecimiento de John asustó a todo un grupo de personas en el mundo del espectáculo, provocando un éxodo de las sustancias. Sin embargo, este cambio en su vida también llevó a Robin a la depresión, y en busca de una salida encontró cierto consuelo en el ciclismo. Formó una amistad con el dueño de una tienda de bicicletas, Tony Tom, quien una vez le dijo a Robin, la bicicleta es mucho mejor para vos que el polvo blanco. De hecho, el ciclismo ayudó a cambiar la vida de Robin. Se ha especulado que Robin sufría de depresión clínica, o incluso de trastorno bipolar, también conocido como depresión maníaca. Sin embargo, en una entrevista con Tony Gross en NPR en el año 2006, Robin comentó que nunca había sido diagnosticado con ninguno de estos desórdenes. Lo que sí es claro es que Robin libró una batalla con las adicciones mucho tiempo. Después de 20 años de sobriedad, en el 2003 tuvo una recaída y cayó en la bebida. En ese momento estaba filmando una película en Alaska, The Big White. Se sentía solo y asustado. Para calmar esos temores, recurrió a la bebida. En una entrevista con Parade en el año 2013, contó que todo empezó con un simple sorbo, pero que se intensificó muy rápido. En una semana, ya compraba tantas botellas que, sonaba como si caminara con una campana en el viento. Impulsado por el amor a su familia, Robin en 2006 decide entrar en rehabilitación, pero no fue suficiente. Más tarde volvió a caer en la bebida, y en 2014 se internó de nuevo, esta vez en Hasselden, un centro de adicciones en Minnesota. Se cree que la razón por la cual Robin volvió a la bebida, cerca del final de su vida, pudo haber sido su depresión, probablemente vinculada al deterioro de su salud física. A finales del 2013, Robin comenzó a sufrir una enfermedad devastadora, llamada demencia con cuerpos de Louis, aunque no fue diagnosticada hasta después de su fallecimiento. Su viuda, Susan Schneider, escribió una conmovedoría y desgarradora carta, titulada The Terrorist Inside My Houseman Brain, donde ofreció una perspectiva profunda de los últimos días de Robin. Los primeros signos de la enfermedad aparecieron en octubre del 2013, cerca del segundo aniversario de Robin y Susan. Empezó a experimentar una serie de síntomas aparentemente inconexos, como insomnio, acidez estomacal, problemas intestinales y un ligero temblor en la mano izquierda, además de un aumento alarmante del miedo y de la ansiedad. La mayoría de estos síntomas fueron atribuidos a otras causas, y el temblor en la mano se relacionó con una lesión en su hombro. Sin embargo, la situación de Robin se agravó con el tiempo. Durante el invierno, comenzó a experimentar síntomas más severos, como paranoia, delirios y pérdida de memoria. Mientras filmaba Night at the Museum 3, tuvo muchas dificultades para recordar sus líneas. Esta pérdida de memoria sumada a su creciente ansiedad hizo que Robin luchara con un profundo miedo. Comenzó a tener temores infundados y una inseguridad abrumadora. Nada de lo que decía Susan lo tranquilizaba o le ayudaba a ver las cosas con claridad. Según Susan, Robin era consciente de que se estaba volviendo loco, pero mantenía una fachada valiente y se guardaba para él mismo sus peores síntomas. Al final no podía ocultar la gravedad de su situación. Robin caminaba con pasos lentos y arrastraba los pies. Tenía problemas para hablar y se olvidaba de las palabras bastante seguido. Su mano izquierda temblaba constantemente y ya no podía juzgar la distancia o la profundidad. A veces incluso le costaba moverse. Una condición que Susan describió como una postura congelada. Antes de seguir con esta historia trágica, asegurate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más contenido. Robin tomó una decisión en la noche del domingo 10 de agosto cuando le dio las buenas noches a Susan. Esas fueron sus últimas palabras. Se quitó la vida al día siguiente, el 11 de agosto, como una última declaración contra la enfermedad que había estado desgastando su mente durante los últimos 10 meses. Susan se sintió perdida y el mundo entero estaba en shock. Habíamos perdido a uno de los hombres más queridos y talentosos del entretenimiento y su partida nos tomó por sorpresa. Robin era un maestro en ocultar sus problemas, guardándolos para sí mismo y simplemente no estaba listo para compartir su lucha en público. Le sobreviven su esposa, Susan y sus tres hijos, Zack, Zelda y Cody. Curiosamente, Cody se casó el 21 de julio del año 2019, en lo que hubiera sido el cumpleaños número 68 de Robin. Honestamente, nunca había sentido tantas emociones por la muerte de una figura famosa como por la de Robin Williams. Usemos los comentarios para compartir nuestros personajes favoritos de Robin y hacerle un homenaje. A mí me gustó mucho el profesor Philip Reinhardt en una película no tan conocida como las demás de Robin, Flavor, de 1997.